La Junta Departamental La Junta Departamental Y un esfuerzo económico inconmensurable para los partidos. Yo creo que hay que pensarlo y hay que entrar a revisar, porque no creo que a la larga uno puede pensar que las manifestaciones cívicas de este tipo ayudan a la democracia. Pero yo creo que todo tiene un límite, porque el exceso de gastos económicos que imponen los procesos electorales no son buenos para la salud de la democracia.